En este momento se están saliendo todos los detenidos de esta fiesta COVID, cerca de 20 personas que esconden su rostro ante las cámaras de Panamericana, muchos de ellos bebiendo licor en esta fiesta clandestina aquí en Bellavista Callao y bastantes efectivos policiales ahora se los llevan a todos los detenidos a la comisaría de Bellavista, por supuesto para todos los trámites y diligencias de ley. ¿Qué ha sido en una fiesta COVID hasta ahora? Bueno, vemos mujeres, hombres y también se espera que salgan los miembros de esta banda Zaperoco. Johnny Peña, parece que él es uno de los miembros, de los integrantes de esta banda y justamente el comandante ahora nos va a dar algunas precisiones de este operativo. Vemos bastantes efectivos policiales. Comandante, permiso, buenas noches. Comandante, estamos en vivo para Panamericana Televisión. Comandante Pinedo, por favor, cuéntenos en qué consistió este operativo. Bueno, tenía muy buenas noches. Hemos tenido conocimiento sobre que se estaba realizando una fiesta y que no sabíamos en verdad quiénes estaban en su interior. Y por ello hemos llegado y hemos incursionado al domicilio, siendo con la novedad que sí existían personas que estaban no cumpliendo el aislamiento social obligatorio. Comandante, vemos botellas de cervezas, vemos aquí incluso todo un equipo de música, parlantes, equipamiento de alta gama. Cuénteme de esta banda que estaban aquí realizando el evento, ¿qué se sabe de ellos? Extraoficialmente sabemos que es el grupo Zaperoco el que estaba acá amenizando esta reunión. Ya posteriormente, con las investigaciones se verá si es o no. ¿Cuántas personas fueron intervenidas exactamente? Hasta el momento 20 personas. ¿Hombres y mujeres? Entre hombres y mujeres. ¿Sin mascarillas? Sin mascarillas, así es. ¿Ellos dónde serán derivados? A la comisaría de Bellavista para las investigaciones y las infracciones correspondientes. ¿Y a qué se expone? Mire, aquí hay una persona que todavía se resiste a retirarse. ¿A qué se exponen ellos? Se exponen en principio al contagio del virus, segundo a las infracciones administrativas y penales que existen por incumplir las disposiciones del gobierno. Vemos incluso la torta porque hoy en redes sociales Johnny Peña, que es el líder de esta banda Zaperoco, celebrada su cumpleaños y realmente es tanto descaro que incluso hay una torta, comandante, tenían todo organizado. ¿Ustedes cómo dan con este evento? ¿Fueron los vecinos los que alertaron? Así son, así es. Los vecinos nos alertaron sobre esta fiesta y hemos tomado primero una vigilancia para realizar esta intervención. Y de acuerdo a nuestra vigilancia hemos podido entrar en un momento oportuno. Oportuno. Así es, porque definitivamente no cumplían el estado de emergencia que realmente ahora todo este tipo de eventos están prohibidos. Y vemos el despliegue, las sillas, la comida, los parlantes, realmente tenían todo esto muy bien organizado. Comandante, ¿alguna recomendación para que la gente deje de realizar este tipo de eventos en este momento tan riesgoso para la salud de muchas personas? Sí, señorita. Se les recomienda que, por favor, eviten este tipo de reuniones sociales. En los principios deben querer a la familia porque este virus, no se sabe en qué momento puede afectar a cada uno de nosotros. Y peor aún, exponen a su familia y posterior a todos los que habitan con ellos. Y estamos siempre al servicio de la sociedad y del pueblo del Callao. Marisol, no sé si tienes alguna pregunta. No, queda clarísimo. Vamos a escuchar. Tenemos un video a continuación que lo vamos a escuchar al director de la orquesta, precisamente. Vamos a escucharlo. Esos son unos videos que han colgado en las redes sociales hace tan solo unos minutos con los regalos que empezaban a llegar para Johnny Peña a esta fiesta. Precisamente está en esta calle, la que mencionabas tú, Eli, al inicio de este informe, José Galvez, cuadra 9, efectivamente, en Bellavista. Y allí empezaban a llegar los regalos y él empezaba a anunciar, como si nada estuviera pasando, que iban a celebrar su cumpleaños en ese lugar. Más de 20 personas han sido detenidas esta noche gracias a la denuncia de los vecinos que alertaron a la policía sobre esta fiesta, esta fiesta totalmente ilegal que se iba a llevar a cabo esta noche allí en Bellavista. La policía primero montó vigilancia durante algunas horas y luego, cuando vio el momento oportuno, intervino esta fiesta. Había parlante, música en vivo, toldo, absolutamente todo organizado para una gran fiesta. Adelante, Eli. Sí, justamente ahora están los vecinos que han salido y en vez de repudiar un tipo de evento de estas características, están apoyando a los asistentes, que es realmente insólito. Vemos como el bus se lleva a todos los intervenidos a la comisaría del Callao en este momento. Gran despliegue policial, como bien te mencionaba, los vecinos a favor de esta fiesta, de esta banda, que es lo insólito. Y bueno, intentando controlar un poco el ambiente. Una de las curiosidades, ¿cómo se llevan la torta en este momento? O sea, la fiesta estaba totalmente organizada y lo que realmente da mucha tristeza es ver cómo la gente se lo toma en broma. Ahora están cantando el cumpleaños feliz, como si esto fuera algo chistoso. Realmente es algo grave. Acuérdate, Marisol y televidentes, de la tragedia de Los Olivos y de tanto sufrimiento que ha traído esta pandemia. Y que la gente se lo tome a la broma, realmente es bastante triste. En estos momentos vemos también cómo se llevan las cajas de cerveza, que son bastantes, Marisol, televidentes. Aquí podemos ver una caja, dos, tres, cuatro cajas, que los efectivos policiales están sacando cinco, seis, siete cajas de cerveza. Realmente vacías, claro, porque ya se las tomaron todas. Y bueno, lo que comentábamos, ¿no? Aquí los vecinos siguen apoyando este tipo de conductas, que dejan mucho, pero mucho... Bueno, pero ojalá que realmente se sancione y se sancione con lo que nos contaba el comandante, con todas las sanciones administrativas y penales del caso, para que esto también exista un precedente, ¿no es cierto? Y que la gente de Bellavista, del Callao, sepa que hay sanciones cuando se incumplen las leyes. Ahora, no son todos los vecinos, ¿no es cierto? Porque algunos vecinos fueron los que alertaron a la policía. Marisol, mira, en este momento se están llevando las tortas y los vecinos están enojados por la policía, por llevarse toda la preparación que tenían para el cumpleaños de Johnny Peña, el líder de la banda Zaperoco. Y realmente es muy sorprendente la actitud de las personas ante esta situación. Se puede escuchar aquí el ambiente, están bastante eufóricos y al parecer enojados, porque se están llevando la torta del líder de la banda Zaperoco, Johnny Peña. Bueno, esta fiesta ilegal, por supuesto que ha sido cancelada, todo eso se va junto con los detenidos a la comisaría de Bellavista y vamos a mantenernos en contacto, Eli, para ver si te puedes trasladar hasta la comisaría y ver efectivamente cuáles van a ser las sanciones para la orquesta Zaperoco y para los invitados a esta fiesta que se iba a llevar a cabo esta noche en Bellavista. Una fiesta totalmente ilegal y absolutamente prohibida. Muchas gracias, Eli, por esta información en vivo que nos has traído desde Bellavista. Continúa ahí la policía llevándose todos esos cajones de cerveza, las tortas, la comida que estaba allí. Ya había toldo, ya había parlantes, toda la infraestructura para un fiestón. Un fiestón ilegal para celebrar el cumpleaños de Johnny Peña. ¿Puedes entrar todavía al local, Eli, para que nos muestres imágenes desde el interior? Marisol, mira, en este momento tenemos que irnos con la policía porque la zona está muy riesgosa. Los vecinos nos han amenazado. Regresamos contigo, sí, 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 claro que sí. Regresamos contigo, Eli. ¡Gracias! Gracias.